Aquí estamos, estamos de vuelta, sigue la W, como siempre en nuestra cita al mediodía y en nuestro menú de hoy les habíamos anticipado que nos iba a acompañar el senador Roy Barreras, que no podemos nunca olvidar al momento de presentarlo, que es médico, médico con una experiencia muy amplia en distintos escenarios, que hoy día anda en la política pero que no pierde esa esencia, que lo lleva a que mire con detalle los documentos de la Organización Mundial de la Salud, a que verifique qué es lo que está pasando a nivel estatal con el manejo de esta situación del coronavirus que ha generado alerta a distintos niveles, tanto del país como a nivel mundial, de hecho, vámonos de inmediato con la noticia que nos tiene a esta hora Camila Correa, porque arrancó ahora sí el proceso de repatriación de los colombianos porque ya se montaron en el avión en Wuhan, Camila, ¿qué se sabe? Juan Pablo, la Cancillería acaba de confirmar que el avión de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizó en Wuhan sobre las 9 de la mañana hora Colombia para repatriar a 15 colombianos, entre ellos dos funcionarios del ministerio y a 11 extranjeros en total, por razones humanitarias a última hora el gobierno también va a trasladar a 13 mexicanos y a 5 españoles, cuya repatriación se ha definido en coordinación con las autoridades de salud de sus respectivos países, luego de que las autoridades chinas, las colombianas hicieran todos los análisis médicos, el avión partió a Mumbai, India a las 12 del mediodía, hacia las 8 y media de la noche de hoy, volará hacia Madrid, España y aterrizará este jueves el 27 de sobrero, finalmente partirá a Bogotá, Colombia, eso es lo que explicó la Canciller Claudia Blum. Cuando el avión aterrizó en la capital colombiana, el Ministerio de Salud estará a cargo del tiempo de aislamiento preventivo de los connacionales, de sus familiares, de la tripulación y otros miembros de la misión, bajo los más estrictos protocolos definidos para este tema. Bueno, esa es la noticia, senador, entonces arrancó ahora sí el regreso de los colombianos a nuestro país desde Wuhan. Senador Roy Barreras, nuestro numeral, Colombia ante el coronavirus, numeral Colombia ante el coronavirus, el país ante el coronavirus, ¿usted cómo lo ve? Bueno, muchas gracias Juan Pablo por esta invitación a los oyentes de la W. Esta es una comunicación en los próximos minutos, le quiero confesar, diferente a la que suelo tener con ustedes y con los comunicadores. Es una comunicación que espero sea estrictamente médica, gracias por recordar, yo ejercí la medicina 23 años y por supuesto me ocupé durante ese tiempo de temas de salud pública. Dos cosas iniciales, lo primero es que es una pésima idea generar pánico entre la población y ahora voy a compartir con los oyentes por qué podemos estar mucho más tranquilos que preocupados. Hay gente demasiado preocupada en la calle y en cambio hay gente muy despreocupada en el ministerio, pero vamos a tranquilizar a los colombianos. ¿Cómo así que la gente es preocupada en la calle y es preocupada en el ministerio? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, lo que ocurre es que como la gente no tiene información precisa, la gente tiene mucho miedo de que va a llegar un virus mortal, que va a haber una pandemia. En todos lados se comenta, ¿no? La gente tiene pánico y eso es no solamente innecesario, inútil, evitable, vamos a darles datos a la gente para que estén más tranquilos, sino que además es dañino, no solo dañino para la economía, sino para el control de la epidemia, porque las personas cuando hay pánico entre la población y estigmatización de la población, entonces no acuden al médico o no cuentan que están enfermas para que no les hagan matoneo. Eso está escrito en muchos documentos, de manera que lo primero es no generar pánico. Esto va a tener solución, se va a controlar, pero lo segundo es que así como es muy mala idea no generar pánico, también es muy mala idea no prevenir sobre lo que hay que hacer. Y ahí es donde usted dice que el gobierno... Y ahí es donde yo digo que hay más despreocupación de la que debiera haber y hay cosas prácticas por hacer y queremos, digamos, poner sobre la mesa, no recomendaciones nuestras, sino el equipo ha estado revisando en la literatura mundial casi que reportes horarios y, por supuesto, diarios, tanto del principal centro de control de enfermedades en Atlanta, en los Estados Unidos, como de la Organización Mundial de la Salud y de otros expertos en el mundo sobre lo que hay que hacer que no es tan complejo, pero no se está haciendo todo en Colombia. De manera que déjeme primero, si le parece, contarle a la gente qué es eso, de qué se trata este virus, para que la gente sepa cuál es verdaderamente el riesgo. Pero no, pero un segundo, porque yo sí me tengo que volver, yo me tengo que volver... Es que lo que dijo es muy grave. Exacto. Bueno, senador, entremos en materia y si quiere empecemos a desmenuzar todas estas denuncias. Usted dice, ya haciendo esta salvedad de que no hay que alertar a la gente si es necesario... Alarmar, sí. Sí, alarmar a la gente si es necesario llamar las cosas por su nombre. ¿En qué está fallando el gobierno para afrontar este problema mundial? Yo se lo voy a decir, pero déjeme, regáleme 30 segundos para transmitir lo que me parece tan importante como esas improvisaciones y es los elementos de información a los ciudadanos. Ok, listo. Entonces, a ver, este es un virus respiratorio que tiene una tasa de contagio mucho más alta que otros conocidos. De hecho, puede contagiarse hasta 2.5 veces más rápido que los virus conocidos ya como el SARS o como el MERS. Y por eso se propaga tan rápidamente. Es un virus para el que no hay todavía vacuna y no hay todavía tratamiento. Y por eso también ha habido, digamos, una aparición ya en 33 países hoy con Brasil, donde los mecanismos han fallado para contenerla. Pero este virus es un virus con menos letalidad que los otros. Pongo un par de ejemplos. Y usted ahora fuera de micrófono, Juan Pablo, hacía una pregunta que seguramente más adelante será pertinente. Hay bien promedio 5 millones de casos de influenza en el mundo. ¿Qué es la gripa más común? Influenza. ¿Y sabe cuántos se mueren? 389 mil el año pasado muertos por influenza. Aquí estamos hablando de 2.700 muertos. Y estos son 400 mil. Podría ser medio millón. ¿Por qué no hay pánico con la influenza? Pero 2.700 de un virus que apenas está... Lleva dos meses. Pero si quiere divida 400 mil muertos en 12 meses y yo le cuento entonces que estamos hablando de 30 mil o 40 mil muertos al mes. Eso es un hecho. Y estos son 2 mil. ¿Por qué no hay pánico con la influenza cuando es evidentemente mucho más contagiosa y produce más muertes? Nadie está paralizando la economía de Estados Unidos por la influenza o la de Europa. Porque la gente ya sabe que es la influenza. La gente sabe que hay una vacuna, que hay un tratamiento y que si es juiciosa y se pone la vacuna no va a tener problema. Y sabe además qué riesgos tiene. Eso es lo que quiero compartirle. Este virus tiene menos mortalidad que esa influenza. Tiene mucho menos mortalidad que lo que fue el ébola o que fue el SARS. De suerte que hoy, hace una semana el reporte era que tenía una letalidad del 2.5%. Hoy ya vamos en el 3.4%. Pero eso quiere decir que el 97% de las personas infectadas, no sospechosas, 97, de cada 100 personas infectadas, 97 sobreviven sin tratamiento. Porque no hay hasta ahora. De manera que tienen, es decir, el riesgo de morirse es bajo, es importante, pero es bueno que la gente sepa que si le da de cada 100, 97 se salvan. Y otro elemento, permítame, de tranquilidad para la gente o de información. ¿Por qué hay una letalidad del 3%? La verdad es que entre los niños, entre los jóvenes que nos escuchan, entre los estudiantes, entre las mujeres jóvenes, el riesgo de letalidad es casi ninguno hasta ahora. La cifra se sube por los adultos mayores entre 60 y 80 años, particularmente los hombres más que las mujeres, y sobre todo los retirados, los jubilados. Esa población coincide con personas que tienen otras enfermedades, que tienen enfermedades degenerativas, cáncer, están en otros tratamientos, enfermedades cardiovasculares también. Hay una relación con los hipertensos. De manera que tenemos que cuidar a los adultos mayores un poco más. Eso va tomando, implica tomar ciertas decisiones. Cuidar más a los adultos mayores que a los jóvenes que se entienden solos. Les repito a nuestros oyentes y también a quienes están conectados con nosotros a través del Facebook Live, que el senador Roy Barreras es médico y durante 20 años ejerció la medicina. 23 años. Porque están diciendo, ¿qué hace el senador, un político? No, él tiene conocimiento, pero además es que llegó aquí Andrea, insistimos también, es a poner unos puntos sobre las cíes. Al gobierno. Y el tema es el gobierno y el manejo de la crisis o de la emergencia en torno al coronavirus. También se cruza con el control político, que entonces usted nos va a decir cuál es esa improvisación, por qué el coronavirus va a llegar a Colombia. Todos tenemos una, ya le voy a contestar, le voy a decir exactamente cuáles son las probabilidades, según el último reporte de los expertos, uno de ellos de la revista Lancet. Se lo digo de una vez, hay un 20% de posibilidades de que el virus llegue en febrero, que está terminando, y hasta un 60% de probabilidades que llegue entre marzo y abril. Pero eso no es para generar pánico, es para que le digamos al gobierno y a las autoridades sanitarias que tienen que hacer más de lo que está haciendo para prevenirlo. Primera cosa que debería hacer, en mi opinión, bueno, primero debería haber ministro. Le parece, exactamente, entonces enumeremos lo que usted considera son falencias. Ya usted advirtió, pues, qué es lo que es el coronavirus, que no debía haber pánico. Y estamos diciendo desde diciembre, aquí me acompaña Viviana Correa, una de mis compañeras de trabajo. Yo puse un trino y un comunicado en inicios de diciembre, diciendo que nos iba a coger esta epidemia sin ministro, porque renunció el buen ministro Juan Pablo Uribe y se demoraron dos meses y creo que todavía hoy no se ha posicionado. No, no se ha posicionado. Entonces, lo primero es eso, alguien al frente. Listo, venga. Lo segundo, que no es menor, aquí hay una silla vacía, que sus cámaras la pueden ver. Yo estaba esperando cuando entré, le confieso que pregunté si aquí debía haber un epidemiólogo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y sé, de buena fuente, usted me lo confirmará, que el medio de comunicación hizo lo posible para tener aquí un experto oficial. Insistimos y no hemos recibido respuesta. Es responsabilidad y hace parte de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud que los gobiernos y sus autoridades difundan a través de todos los medios de comunicación posibles estos protocolos para que informen a la población. Deberían ellos estar más bien pidiéndole el favor a la W y a los demás medios de que les abran los canales de información para que puedan contar lo que están haciendo y tranquilizar a la población. Entonces, la segunda cosa es que falta definitivamente más información. Listo. La tercera. Vamos por partes, pero para que podamos ir poquito a poquito. Entonces, vamos Andrea, vamos Paola, vamos Mauricio, haciéndole preguntas al senador para ir organizando esta discusión y poder ir desgranando estas alertas que enciende el senador Roy Barreras desde su expertiz como médico y también desde su oficio como político. Es mi responsabilidad. De control político. Bueno, entonces, senador, falta la cabeza. En este momento usted dice, ¿qué otra cosa que es la más inminente de pronto si se refiere a la llegada de los colombianos que vienen con una atención especial para que no se pueda propagar el virus en Colombia? ¿Considera usted que hay improvisación también en esto? Sí, hay varias falencias. Lo primero es que ustedes oyeron el comunicado del viceministro encargado del ministerio informando algunas cosas que son positivas. Debo decir que ayer avanzaron en los protocolos. El protocolo que recomienda la Organización Mundial de la Salud implica sobre todo la prevención y la información por grupos poblacionales y grupos laborales. Ayer ya el Ministerio de Trabajo en Colombia no lo había hecho antier. Empezó a informar a las empresas lo que deben hacer. También deben hacerlo en los centros educativos. Digamos, hay un protocolo de información que ha estado tardío, pero que empiezan a hacerlo. ¿Qué es lo que, en mi opinión, tiene debilidades? Y para eso hay que entender este camino. Lo primero es que en los países se ocupan de proteger los puertos de entrada, es decir, por dónde llegan. Se dijo entonces que lo que había que hacer, que se hace en todo el mundo, esto hace dos o tres días, era preguntarle a los viajeros si venían de China y si de qué provincia venían, y después le hacían una tercera pregunta, si tenían síntomas respiratorios. Ese primer filtro se llama el tamizaje de inmigración. Ese tamizaje de inmigración ha fracasado en el mundo. A pesar de que en el mundo se hace mejor de lo que lo están haciendo, lo van a hacer en Colombia. ¿Qué es lo que se hace en ese primer filtro? Detectar pacientes sospechosos con síntomas a través de cámaras, termómetros especiales a distancia, que son equipos técnicos, para poder determinar si la persona tiene o no tiene fiebre o tiene algún riesgo de estar enfermo, aunque no lo confiese. A pesar de que en los países donde se aplica el equipo se está haciendo el tamizaje de manera más estricta, allí por cada caso que detectan, cinco se les cuelan. O sea que ya es débil. En Colombia aún es más débil. Yo quiero preguntar, no lo sé, porque el ministerio no ha dicho que lo tenga, ni el Instituto Nacional de Salud, si con ese presupuesto que aprobaron apenas ayer, ¿les alcanzaría? está previsto comprar o no los equipos de detección térmica a distancia. Ahora, debo decir, en el mundo hay una gran crítica a esos equipos. Hay quienes dicen, expertos, que solamente detectan hasta un 5%, es decir, que son prácticamente inútiles, pero hay que tomar entonces otra decisión. Si en ese primer filtro va a detectarse a los pacientes sospechosos y el termómetro a distancia es inútil, como dicen autoridades mundiales, el interrogatorio tiene que ser mucho más preciso y allí hay dos cosas que no se están haciendo en Colombia. Lo primero es determinar cuáles son los puertos de entrada. Como esta epidemia arrancó, verdad, antes de diciembre en China, pues es obvio que quien viene de China pues viene en avión, ¿no es cierto? No viene a pie ni en bicicleta. Entonces era obvio que los primeros puertos eran los puertos aéreos. Pero esto ya no es solamente China, son 33 países. Todos los días se suma uno. Yo pregunto, ¿a qué viajeros le van a hacer el interrogatorio? Por supuesto que ya no es solo los de China, ni a los cinco países. Por lo menos a los 33 países o a todo el mundo. Además de que no les están preguntando. Y allá vamos ahora. Es decir, hoy los filtros no están funcionando en la parte más importante, sencilla y directa que es el interrogatorio. El puerto de entrada. Y lo primero que llamo la atención es, hay que determinar los puertos de entrada. ¿Cuáles son entonces, a mi juicio, los puertos de entrada que hoy están descuidados? Se habla de los aeropuertos internacionales. Deberían ser todas las ciudades capitales. Pero no solo los aéreos. Hay 38 puertos de entrada incluyendo los puertos marítimos. Y pongo dos ejemplos que están hoy completamente descuidados. Buenaventura, por ejemplo. El alcalde de Buenaventura, el alcalde Vidal, dijo ayer que si llegaba un solo caso, el hospital de Buenaventura no tiene ninguna capacidad. Senador Roy Barreras, justamente usted mencionaba el tema del presupuesto que se aprobó ayer, los 15 mil millones de pesos, que según lo que nos han informado desde el Ministerio de Salud, que ya tienen como definido para qué los van a utilizar y lo que ellos dicen es que se va a financiar un plan de contingencia. Este plan de contingencia incluye, obviamente, campañas de prevención, que pues eso es claro, información seguramente que van a divulgar, pero también hablan de dotación de centros de reserva con elementos de protección personal. ¿Eso qué significa? ¿Qué son los centros de reserva y para qué sirven? Y también le quiero preguntar si usted cree que esos 15 mil millones de pesos van a ser suficientes, porque todo esto que usted nos está diciendo, más controles en aeropuertos y demás, pues eso va a necesitar mucha más plata. Le digo de entrada que es absolutamente insuficiente y además es tardío. Tengo que volver a decir que lo estamos advirtiendo desde diciembre. Pero además de que es insuficiente, usted se me adelanta, y eso es importante, a lo que están determinando para comprar en los sitios de atención a los pacientes que tienen síntomas o que ya pasaron el filtro y fueron identificados como sospechosos. Pero déjeme llegar allá, porque apenas vamos en el primer filtro. Y estoy advirtiendo que en el primer filtro lo primero que creo debe hacerse es incorporar todos los puertos de entrada a Colombia, y estoy llamando la atención sobre dos. El puerto sobre el Pacífico más importante, que es Buenaventura, donde llegan barcos todos los días, y la frontera porosa de Venezuela, que tiene totalmente destruido su aparato de control epidemiológico. Y a Venezuela llegan todos los días buques y barcos y aviones de China, mucho más que a Colombia. Le voy a dar un dato. El año pasado llegaron 11.800 personas de China. Quiere decir que llegan 2.000, en enero llegaron 2.000 ciudadanos. Sin amor de la economía de Venezuela. A Colombia llegaron 2.000 ciudadanos chinos este mes, antes del protocolo, este mes, ahora, en enero. Ahorita. En enero, 2.000 ciudadanos. Que no pasaron por ningún control. No, porque ni siquiera, apenas van a implementar los protocolos. Eso significa no que esas personas estén enfermas, ni que pueda ni mucho menos estigmatizarlas, seguramente están todas sanas. Pero eso significa que tenemos una frontera porosa y que los protocolos no están operando. Entonces, primero, para resumir, ampliar, en mi opinión, los centros de filtro o de tamizaje a los 38 puertos, incluyendo los marítimos y la frontera con Venezuela, lo que implica una decisión política. Tiene que establecerse una comunicación consular, médica, a través de la OPS, de la OMS, como quieran, con las autoridades venezolanas, con las que están gobernando de verdad, para controlar la epidemia. Segundo asunto, para llegar a las preguntas técnicas de ustedes. Una vez que se determine que es en esos 38 sitios y en todos los aeropuertos de Ciudad Capital de Colombia donde lleguen vuelos internacionales, ya no es solamente de China, por supuesto. Y como son 33 países, y seguramente mañana se dan 34, pueden ser 40 o todos, usted lo ha dicho ahora, el tamizaje tiene que ser para todos los ciudadanos que vienen. Y como es para todos los ciudadanos que vienen, mire el protocolo. Hay tres preguntas que se hacen en Colombia. ¿Qué se ha tenido fiebre? Muy bien. Y esto es importante también. Los pacientes que tienen esta enfermedad, tienen todos ellos el 98% fiebre. Y un porcentaje superior al 92% tienen dos. O sea, esos son los dos síntomas más importantes. Y tienen dificultad respiratoria, se llama disnea. Hasta ahora no hay reportes de que la enfermedad empiece por dolor de garganta. Ese no es un detalle menor. Porque la gente que nos está oyendo dice, ay, es que mi abuelito llegó de Canadá, pero tenía dolor de garganta. Si tenía dolor de garganta y no tiene fiebre, seguramente no es este coronavirus, es otra gripa cualquiera. Entonces, fiebre, tos, disnea. Esa pregunta está bien hecha. Pero la segunda pregunta, que es la 7.2.2 del protocolo, dice, ¿usted ha estado en China? Esa pregunta ya no sirve. Ya no sirve porque está en muchos países. Usted ha estado en China, en Italia, en Francia, en Alemania, en Brasil. Usted viene, mejor dicho, no pregunte. Usted viene de un vuelo internacional. Venga, yo le hago más bien otras preguntas. Pero el protocolo determina que si usted contestaba afirmativamente dos preguntas, es decir, si tenía fiebre, tos o dificultad respiratoria, y venía de China, entonces ya era sospechoso. Si eso lo aplicamos y debemos aplicarlo, quiere decir que si un paciente viene de un vuelo internacional, hoy de cualquiera de los 33 países, si tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria, ya debe ser tratado como un paciente sospechoso. ¿Quién debe hacer ese interrogatorio? Hoy no se está haciendo claramente en los aeropuertos. Usted puede ir al aeropuerto del Dorado y preguntar. Yo esta mañana pregunté. Eso no lo puede hacer pues la señora que recibe el papelito ese de la DIAN. Tiene que ser un experto. Tiene que ser un personal médico que sea capaz. Entonces, allí va la platica. Primera fuente de gasto necesaria. Los controles en esos 38 puertos, incluyendo todos los aeropuertos, a mi juicio, deben ser hechos por personal médico para los viajeros internacionales. Senador, ¿hay expectativa por los colombianos que ya vienen en camino? ¿A usted ya le informaron o tiene conocimiento? ¿Dónde van a ser llevados? ¿Qué tratamiento se les va a dar? ¿Va a estar en cuarentena? Le agradezco la pregunta porque ese es el paso que sigue. Entonces, una vez que llegue la situación... Senador, tengo que hacer un corte comercial. ¿Me ataja esa respuesta para el regreso del corte? Si no ha tenido fiebre ni tos. No, no señor, todavía no. Vamos a hacer una pausa muy corta, muy muy corta. No se desconecten porque al regresar, lo que estaba evaluando y analizando el senador Roy Barreras, médico sobre la manera en que el gobierno está manejando la crisis del coronavirus, y la pregunta clave, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo ve la llegada, la recepción de los colombianos que llegan desde Wuhan epicentro del coronavirus? Al regresar, sigue la W. Estamos de regreso, una de la tarde, 36 minutos, con el senador Roy Barreras. Dice que el gobierno está improvisando frente al coronavirus. Y Mauricio acaba de hacer una pregunta. Repítala, Mauricio, repítala para que el senador Barreras nos dé su respuesta. Senador, frente a los colombianos que ya vienen en camino, ¿a ustedes ya le informaron dónde los van a trasladar? ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir con ellos? Y obviamente para no generar pánico tampoco, ¿no? No, yo no creo que nadie sepa a dónde van a llegar, y yo no sé si ellos tienen claro ya, digo, en el Ministerio de Salud y las autoridades, no sólo en este caso, sino en todos los casos, a dónde van a ser los espacios de aislamiento para las cuarentenas de los pacientes eventualmente sospechosos, que muchos de ellos son sanos. Recordemos esto. Las 14 personas que vienen incluyendo, además al piloto y a los que vienen, están sanos. Ninguno está enfermo. La cuarentena, y voy a traer este ejemplo a colación que muchos colombianos han visto en televisión. Cuando viene un astronauta de un viaje a la luna, viene una cuarentena, pero ese astronauta no está enfermo, ni lo llevan a un hospital, sino que la dejan ahí en la base espacial, en Houston o donde sea, para observar con todo el cuidado y las atenciones. Si no está enfermo, luego se va para la casa. Es lo que hay que hacer. Entonces su pregunta es una pregunta más general. ¿Dónde están? Estábamos en el filtro. Decimos que debe ser personal médico, paramédico capacitado, el que pregunte, porque es más importante el interrogatorio que las cámaras térmicas o termómetros de distancia que parece que no funcionan. Una vez que el interrogatorio dice, hombre, estas personas que vienen de cualquiera de los 33 países, nos parece que pueden ser sospechosas, ¿qué van a hacer con esas personas que aún no tienen el coronavirus? Esas personas tienen que ir a algunos sitios de cuarentena, que no son los hospitales, porque si usted está sano, y usted viene de la Lombardía italiana, y usted dice, hombre, yo sí tuve contacto, la señora de la recepción del hotel tenía una gripa terrible, y yo no sé si era coronavirus, y yo soy responsable, yo vengo de Italia, y yo tengo 65 años, entonces yo sí quiero que me observen, no quiero transmitir esto a mi familia. Ese señor está sano, entonces si lo lleva al hospital, allá lo enferman de otras infecciones, de manera que habrá unos sitios, estoy seguro que el gobierno habrá determinado el de hoy, pero en cada ciudad capital y en los puertos de entrada tiene que haber espacios dispuestos para la cuarentena, que no son los hospitales. Ahora, luego de la cuarentena, los pacientes que sí tienen fiebre, los pacientes a los que hay que hacerles la prueba en sangre para saber si tienen o no la enfermedad, esos van a los centros hospitalarios. ¿Usted cree que a los colombianos que vienen en camino los van a llevar a un hospital? Pues yo tengo información de colegas médicos míos, algunos de ellos que trabajan en alguna entidad hospitalaria, que les han dicho que se preparen para que eventualmente allí lleguen, y por eso yo llamo la atención sobre esa diferencia. Una cosa son las personas sanas, que deben ir a cuarentena para ser observados, y otros los que tienen síntomas, tienen fiebre, tienen tos y hay que hacerles exámenes. Al que está sano, lo tienen que llevar a un espacio de observación que no es un hospital. Al que está enfermo, sí. Pero allí entonces llamo la atención sobre este asunto. Porque es que además en el hospital se contagiarían los médicos, El gobierno ha hecho varias cosas bien hechas, y en esto yo quiero también hacer énfasis. El riesgo de una epidemia no es un asunto para el debate político, es un asunto para que todos los colombianos nos sumemos a ayudar para evitar que esto se vuelva una pandemia o para que tengamos aquí muertos. Por eso hay que ayudar y colaborar, y hay que resaltar lo que sí se está haciendo bien. He visto que el gobierno ya definió, y el Instituto Nacional de Salud, los sitios en todas las ciudades capitales, sitios hospitalarios y las salas especiales, a donde van a ir las personas que sí están enfermas. Y eso está muy bien, lo están haciendo bien. Es parte del protocolo de Naciones Unidas, de la OMS. Y están haciendo otras cosas, señalo algunas. La orientación para el personal de salud pública es uno de los puntos, lo están haciendo. Las medidas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos las anunciaron, pero tengo información, en algunos hospitales, el San José, el Hospital Militar, en algunos otros hospitales de la periferia, que hay enfermeras, colegas que me dicen, mira, aquí han llegado personas con síntomas, yo los estoy atendiendo, pero a mí no me ha llegado del Ministerio ni las mascarillas especiales, que son las mascarillas de eficiencia, FFP2, esa es la referencia, no es el tapabocas que se compra en la esquina. Sí, no es el de la... Esos no les están llegando todavía, por lo menos hasta ayer. Sí. Los anteojos especiales, el personal médico tiene que tener los anteojos porque se transmiten, esos no les han llegado. O sea, hasta hoy, las personas que reciben a los pacientes sospechosos... No tienen trajes ni... No tenían esos trajes especiales, las batas tienen que ser desechables, no pueden ser de tela. Pero sí escuché, y quiero reiterarlo, que otra recomendación es que el Ministerio de Trabajo ya lo está haciendo, está dando la información a las empresas. ¿Qué no está haciendo todavía? No está haciendo el protocolo para implementar atención domiciliaria de personas que no requieren hospitalización. Y ahí estamos hablando de un grupo importante. Les dije al comienzo que de cada 100 personas que están enfermas, 97 no se mueren y se curan por su propio sistema inmunológico. No todas esas requieren hospitalización porque si no congestionaríamos los hospitales. Esa parte falta definirla, como también falta definir la utilización de los códigos institucionales de comunicación que tienen los gobiernos. Por ejemplo, estos espacios de comunicación para dar esta información. Un dato importante. Sí, senador. Es que me toca ya cortar porque en segundos van a estar con nosotros los Gypsy Kings en vivo. Pero déjeme decirle antes de que estén en vivo en 15 segundos. El gobierno anunció que tenía los test de pruebas en los kits desde el 4 de febrero. El centro del CDC de Atlanta el 6 de febrero recogió sus tests porque no estaban funcionando. Y apenas están repartiendo los nuevos tests eficaces en el mundo. De manera que si el ministerio tiene los del 4 de febrero, esos no sirven. Y esa es una alerta. Vamos a seguir insistiendo por respuestas por parte del Ministerio de Salud sobre esto que usted nos está señalando. Porque, y estoy de acuerdo con usted, no es cuestión de generar alarma. Es cuestión de enfrentar con seriedad una situación de salud que puede contenerse de la mejor manera siempre y cuando se sigan los protocolos. Senador, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que la gente esté tranquila pero prevenida. Y que se lave las manos y que se tape la boca cuando tiene gripa. En segundos, la rumba flamenca de los Gypsy Kings en Sigue la W.